Hola, soy Alec Rovira y es para mí un gran placer y una gran alegría poderte comunicar que Humanitas va a publicar el libro Cuentos para niños y niñas felices que publiqué con mi querido amigo Francesc Miralles. Esta es la edición en español. Y estoy feliz porque evidentemente todos los humanos buscamos la felicidad, la alegría, la realización, la plenitud. Y todos los humanos, tengamos 4 años, 5 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años, sea cual sea nuestra edad, todos tenemos un niño o una niña en nuestro interior. Un niño o una niña que si está vivo, si está alegre, si está sano, nos invita a vivir, nos invita a amar, nos invita a cuidar. Y por eso hemos escrito este libro Cuentos para Niñas y Niños Felices, no sólo para tus hijos y tus hijas, sino también para ti, como persona adulta, que necesita cuentos que le inspiren y que nos ayuden a reflexionar sobre cómo podemos, mientras vivamos, seguir aprendiendo a vivir. Muchas gracias por tu confianza y por tu atención. Te mando un saludo muy cordial y afectuoso.